Hola de nuevo. Vamos a ver en este vídeo una de las características más importantes de los motores de alterna, que es lo referente al arranque. Y es que resulta que me pasa lo siguiente. Pensemos un motor de alterna que está parado en un torno, por ejemplo, ¿no? Un torno, un taladre, este tipo de cosas. En el preciso instante en el que conectamos el motor a la red eléctrica, justo en ese instante, pum, aparece el campo magnético giratorio de golpe en el estado. En el instante en el que le damos allí al interruptor, actuamos sobre un relé y, pam, me mete de golpe la corriente que tenemos en la red en el motor. Así que instantáneamente tenemos el campo giratorio. Pero, ¿cómo estará el rotor en ese momento? El rotor estará parado. El motor estaba parado. Así que, ¿cuánto será el deslizamiento en ese instante? Pues si el campo magnético, justo cuando conectamos, ya está girando, pero el rotor está parado, ¿cuánto será el deslizamiento? Será el deslizamiento del 100%. Y si el deslizamiento es del 100%, ¿cómo va a ser la intensidad que estemos demandando? Recordar que la intensidad que demanda el motor sube con el deslizamiento. Entonces, en ese instante, el consumo sería elevadísimo. ¿Sí? Como el deslizamiento es muy alto, la variación de campo magnético que nota el rotor es elevadísima, la máxima posible, entonces la intensidad que pasa es la máxima y la intensidad que demanda de la red, el motor, será la máxima. Es tan, 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 tan alta que, en ese instante, que los sistemas eléctricos no lo van a soportar. Si tenemos elementos de protección, ¿vale? Estos típicos automáticos que tenemos en el taller van a saltar. ¿Por qué? Porque el pico de corriente que aparece es elevadísimo. El sistema interpreta que hay un cortocircuito y entonces saltan para proteger. En las aeronaves nos pasaría lo mismo. Los circuit breakers, todo fuera. Los circuit breakers que correspondan. Entonces, esto nos genera un problema que tendremos que resolver. Según el motor, si yo el sistema eléctrico, bueno, puenteo los automáticos y pongo unos cables bien gordos para que no se me achicharre nada, pues según el motor se va acelerando, la intensidad va disminuyendo y pasamos ese trauma. Pero, lógicamente, yo no quiero tener unos conductores sobredimensionados para el segundo o los dos segundos que dura el arranque. Entonces tenemos que recurrir a otros medios. El pico de corriente que aparece durante el arranque provoca, además, una caída de tensión considerable a los conductores del sistema eléctrico. Y toda esta energía, ¿no? Toda esta intensidad, lo que nos provoca también son aumentos de temperatura por efecto Joule. Y, obviamente, como os digo, esto no es deseable. Tenemos que poner algo que evite que en el arranque tenga una intensidad tan, tan, tan alta. Vamos a ver sistemas de arranque. Distintos tipos de sistema. Lo podemos hacer con distintas estrategias. Con resistencias estatóricas, con un autotransformador o con autotransformadores. El arranque estrella triángulo, que este es muy habitual en máquinas, herramientas y demás. Con resistencias rotóricas. Y con dispositivos electrónicos. Que, por otra parte, esto va a ser lo que vamos a tener en la mayoría de las aeronaves modernas. Bueno, vamos a ir viendo los distintos métodos. Con resistencias estatóricas. Sería este esquema que tenemos por aquí. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que durante el arranque la intensidad que demanda esta bobina, esta bobina y esta bobina es muy, muy, muy alta. Bueno, pues las voy a conectar en serie. Una resistencia cada una. Ya sabemos que, en función del valor de esta resistencia, cuanto mayor sea esta resistencia de aquí, menor será la intensidad que pase. Bueno, pues yo voy a adaptar ese valor a la intensidad que sea capaz de soportarme mi sistema. El motor, el sistema eléctrico que me está suministrando la corriente, ¿vale? Para que quede todo dentro de los límites de funcionamiento. Obviamente, el par no va a ser tan, tan, tan alto como si yo no tuviera las resistencias, pero todo va a funcionar perfectamente. No se me rompe nada. O sea, el rotor se va a ir acelerando, se acelera, se acelera, se acelera, se acelera. Cuando haya alcanzado unas revoluciones suficientemente altas, el deslizamiento habrá disminuido. En ese caso, tendremos un interruptor centrífugo que detectará esas revoluciones suficientemente altas. Y lo que va a hacer es cerrarme este interruptor. Al cerrarme este, bueno, este interruptor, este relé, estos son los contactos de un relé. Al cerrar estos contactos, lo que vamos a hacer es puentear los resistores. ¿Os fijáis? Los puenteamos y entonces ya metemos la corriente directamente. Hemos pasado ese trauma del arranque con estas resistencias estatóricas. ¿Vale? Hay que considerar que el par motor, como tenéis aquí, es directamente proporcional al cuadrado de la tensión que reciben las bobinas estatóricas. Entonces, si aquí estamos aplicando 115 voltios y aquí me caen 100, el par motor será proporcional a 15. 15 voltios. Tenemos menos par, pero no quemamos nada. Otro tipo de sistema de arranque con autotransformador también. En este caso lo que vamos a hacer es, como hemos dicho que el par es proporcional a la tensión, lo que vamos a tener aquí es un autotransformador. Y en un primer momento vamos a ir cogiendo poca tensión. O sea, si aquí tenemos 115 voltios, vamos a coger primero 50. Luego vamos a coger 70. Luego vamos a coger los 115. O sea, vamos a ir poco a poco metiéndole la tensión al motor. Y vamos a lograr lo mismo que hemos visto antes. Una vez que el rotor ha adquirido suficiente velocidad, esta flechita estará conectada aquí al 3. O sea, cogemos la tensión directamente de las fases. De la A, de la B y de la C. ¿Vale? Y es como si no tuviéramos nada. Y lo mismo. Hemos pasado ese trauma del arranque con el autotransformador. Que poco a poco a la salida me va dando más y más tensión. En este caso lo tenemos en tres escalones. Uno, dos y tres. Tendremos un interruptor o este autotransformador estará comandado por un elemento centrífugo. Que me vaya pasando de una posición a otra. Según el rotor se vaya acelerando. Otro tipo de arranque muy utilizado es el estrella triángulo. En este caso tenemos lo siguiente. Tenemos los contactos. Me van a cambiar la conexión de las bobinas estatóricas. Ahora mi motor es este. Y estas son las bobinas que tenemos en el estatóricas. Durante el arranque las va a conectar en estrella. Este va a estar cerrado y este va a estar abierto. ¿Vale? Al cerrarme este, si os fijáis, me conecta estas tres bobinas, me las conecta en estrella. Al conectarlas en estrella, la tensión que reciben las bobinas es raíz de tres veces la tensión que yo tengo aquí. ¿Vale? O sea, 1,7 veces menor que la tensión que yo tengo aquí. Al bajar la tensión que están recibiendo las bobinas baja la intensidad y baja también el par. Una vez que ha pasado el momento del arranque y el motor se ha acelerado suficientemente, entonces ya abrimos la conexión en estrella y cerramos la conexión en triángulo. Y le metemos directamente la tensión de las líneas que tenemos aquí. ¿Vale? O sea, primero lo conectamos en estrella para que las bobinas no reciban tanta tensión y luego ya en triángulo para que reciban la tensión entera. Esto es un arranque muy habitual en máquinas, herramientas y también en algunos motores en las aeronaves lo podemos tener. Es, digamos, un arranque bastante tradicional y sencillo de implementar, ¿no? Sencillo de construir, de diseñar y demás. Otra manera que tenemos de arrancar es con resistencias rotóricas. El método de resistencias rotóricas es básicamente igual al de estatóricas, pero solo lo podemos utilizar en motores con rotor bobinado. Porque las resistencias rotóricas, en los de rotor de jaula de ardillas, yo no puedo conectar ahí nada. Pero el sistema es el mismo. Conectamos unas resistencias para que baje la intensidad en el momento del arranque y una vez que el rotor se ha acelerado suficientemente, las desconectamos. ¿Vale? No hay problema. Y los métodos más utilizados hoy en día y cada vez, cada vez más y más y más y más. Estos dispositivos electrónicos, nuestros convertidores de frecuencia, toda esta electrónica de potencia, los tiristores, los triacs y demás elementos, todo esto ha evolucionado muchísimo en los últimos tiempos y es clave en la electrificación de los últimos modelos de aviones, como por ejemplo el Boeing 787. Este tipo de dispositivos electrónicos son fundamentales en su filosofía eléctrica. Y bueno, los dispositivos electrónicos simplemente lo que me van a hacer es permitir variar la tensión progresivamente o, sobre todo, permitir, o sea, variar la frecuencia. Nosotros sabemos que la velocidad de sincronismo depende de la frecuencia. Entonces lo que vamos a ir haciendo es ir subiendo la frecuencia poco a poco. Para que la velocidad de sincronismo suba poco a poco y también poco a poco va subiendo las revoluciones del rotor. ¿De acuerdo? O sea, ahora tenemos un arranque totalmente suave y totalmente controlado. Estos dispositivos electrónicos además son baratos, son fiables, podemos meter redundancias. Voy a meter sistemas de autodiagnóstico, estos VITE, estos Built-in Test Equipment. De tal manera que si algún fallo me lo van a cantar. Me soluciona mucho este tipo de arranque. Y es el que utilizamos hoy en día. Así que bueno, hasta aquí este vídeo. ¡Un saludo! ¡Un saludo!